Te Quiero Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla. Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños. Qué lindo cuerpecito, qué linda cinturita, por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla. Qué carita tan bella, esos ojitos tan bellos, esos ojitos tan bellos, son los que roban mis sueños. Lo, 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 lo. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.